FUEL INQUIERDA FUEL INQUIERDA FUEL INQUIERDA FUEL INQUIERDA FUEL INQUIERDA FUEL INQUIERDA JUGAMOS A TERREL Y ASE ORDENADO A LA PARTIDAD DE ANS ORDENES RECIBIDAS LIMA CHARLIE Mira el DREAD Se detonó No señor Ahí te hace el DREAD Y te sigo de vuelta Ya cabros Miren 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 Tenemos que meternos 4 al punto de primera Ahí sacar la kill Si es necesario Uno se quedan doble 2 en el punto y uno lateral Y hacer el respawn Punto caliente Ah te voy a verdad que HPo Aseguren los objetivos Punto caliente establecido Voy a lag cabros Mmmmm El enemigo capturo el punto caliente One shot a serte Punto caliente controlado Una bola esta aqui Una bola esta aqui Me mato guan Se me dio por doble Tenia que llegar uno por doble Reaparecí mal Reaparecí en medio 2 medio 2 medio Acá esta el de medio Métete al punto 2 azul Te van azul Lo escucho correr Punto caliente perdido Pau está ahí Ahí mira Yo me dio por tono Uno que me ve iglesia Y otro para vino Carajo roten antes We ven iglesia Si, me botaron Una base para atrás Muerto 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 Punto caliente identificado Punto caliente asegurado De la calle iglesia No que vea vino nada Me avisan si pasa por lo de 3 2 atrás, 2 atrás, 2 atrás, 2 atrás 3 espaldas, 3 espaldas ¿Pero dónde es atrás, güey? ¿Dónde es atrás? Atrás, espalda, güey, a otra iglesia, a otra iglesia Pero 10 calados, no le digáis atrás, güey, si yo veo atrás mío, veo a Papino, pues, güey Muerto, muerto, el que viene a matar R.C.X.D. listo para despliegue Puchada, puchada, Papino, puchada, Papino, güey, hay que rotar Uno que se queden aquí Tengo una habitación por espalda Ah, ya, 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 revan, Papino, revan Dos, 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 dos Claro, ojalá reparezcan el otro Uy, ya, están la medida con él Todavía no se me activan los colores, güey A ver que pueden empujar estos puntos Me mataron, full, 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 full Una bala, güey Ya, reparecimos arriba, reparecimos arriba El enemigo tiene punto caliente Ahí viene Se me van a apagar los flops en plena, güey Mucho queso L, 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 L Me dieron 200, güey Uno medio, uno medio Tírate L Ve a mi pull, ve a mi pull Queso, 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 queso Queso, queso, queso Medio, medio Una bala medio Perdimos en modo a trigo L L, 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 cerámico, cerámico, cerámico Uno que rote conmigo, porja Uno que rote conmigo, uno que rote conmigo Y aro pucha Y aro pucha Y aro pucha, y aro pucha Y aro pucha Y aro pucha, y aro pucha Nos matamos los dos, güey Siempre pasa la misma No, güey Medio Les tiro el RC Les tiro el RC Rote el cabra Háganle pucha Háganle pucha Háganle pucha Háganle pucha Yo le dateo donde están Uno pintura Los enemigos destruyeron su RC Cuento cliente identificado Y uno por atrás 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 No, me tenieron No, me tenieron, me tenieron Una bala Me dámono apunto Me dámono apunto No, 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 no Vale Cuatro, me iba Ahí está una bala el Dante Bueno, bueno Tengo una one shot Aguanten todos los que están medio adentro Punto caliente asegurado Hola, te van a venir todos por viento Todo one shot, aguanten, aguanten Ah, ahí, izquierda, izquierda aguanta Bueno, bueno, bueno Lateral, vienes por el lateral Punto caliente disputado Me recociono armado Punto caliente perdido Punto caliente controlado Te mataron Te mataste vos, bicho culiao Te mataste, te mataste Te mataste, te mataste Punto, punto, punto Ya, rotemos, rotemos Roten antes, cabrón Más calao, más calao Necesito más calao Roy, ven en medio, vayote Punto, punto, punto Calera, calera, calera Calera, calera, calera Punto, punto Ah, están en... Están jardín Jardín y ya Azul, Azul Estoy a dos bajas de sacarme las púas, guano Puchemos juntos, puchemos juntos Sal, 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 sal Sal, sal, sal Sal, sal, sal Sal, sal, sal Muerto, muerto, muerto Tengo uno Lo dejé una bala, weon No, weon Estaba atrás mio, weon Entremos juntos, entremos juntos Entremos, entremos ¿Quién reaparece conmigo? Ya, el último puch Los dos de ellos Rotemos para acá El que apareció conmigo Punto caliente asegurado Punto caliente disputado Ven doble, ven doble Yo le veo doble, weon Perdimos el punto caliente Me mató, weon El portón Pero mira para allá, weon Bicho culiao Tiene lateral, pago Si estáis mirando para allá, weon Pero hermano, tengo SAO, weon Ya me muero junto Ya lo ven Tengo, weon No estoy viendo panadería Panadería, panadería Yo me metí Por lateral, lateral Tiene lateral Dos, lateral, una bala Tocó, tocó, tocó No, tres, 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 tres Por medio, tres, por medio Tiene lateral Tiene lateral Tiene lateral Tiene lateral Punto caliente en disputa Puta, weon Me tiré, me tiré las fudas Pensando que están los tres ahí, weon No, no, no voy a tirar ni de donde Ya rotemos para el otro El que está acá conmigo Que rota ¿Cómo voy a rotar a los tres, weon? Hermano, no lo voy a sacar de ahí Disputándolo Es mejor maravante los dos Ya, yo voy a cortar a vino, weon Pero el respawn acá atrás, cabrón El Blackwood la otra vez hizo la misma, wey, nos cago Ve, pull Yo no punto, weon Yo te veo aquí, queso Ya, me meto pull, ya, me meto pull Mira que vea a la izquierda, weon No, queso Muerto, queso Vino, 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 vino Uno vino, uno vino Uno vino, uno vino Me viene uno porque... Yo veo doble, colado en sus posiciones, weon Yo veo doble Yo veo doble Yo veo acá, yo veo acá Estoy bien, eh Una bala pull, una bala pull Doble, doble, doble Punto caliente perdido Lo dejé una bala, weon Lo dejé una bala, weon Ya ordenemos, no, lo ordenemos, no Medio, medio, weon Medio, medio, weon Dos medios, dos medios, dos medios Pull, 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 pull Uno por pull, uno por pull Vamos, pull, vamos, pull Por pull, por pull Por pull Cuatro por esto No, 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 dale, dale, dale No se confíen, complete la misión No, roten conmigo, roten conmigo A mí no me quedan balas, weon Me quedan 27 balas Cuenta, guancho, dale, guancho dale, guancho dale Cuenta, guancho, dale La guanchita en toda esta Lo que tenés allá, guancho Javali, quedate ahí, todo ando, todo ando, todo ando, guancho Ah, me matan Vieron el top por vino acá No me quedan balas, guancho Punto caliente establecido Punto caliente controlado Punto caliente controlado Punto caliente controlado Por ahí, vamos, por ahí, por ahí Sumemos Sumemos Esperad, ve a la izquierda, yo veo a la atrás Hay uno ahí Hay uno ahí Muerto Viene, mira, lo escucho Medio, 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 medio Dos medios, dos medios, dos medios, dos medios Hay dos medios Voy para allá, voy para allá Mata lateral Lateral atacado Voy a la vuelta Hermano, se me salieron los colores del arma Qué chucha Tengo que agregar con el señor Punto caliente disputado Punto caliente perdido Uy, pero claro están atrás, no Punto caliente controlado Roten, roten, roten Uh, no creo que la cuesta es que saqué todo, guancho ¿Quién me va rotando conmigo? Punto caliente identificado El enemigo tiene el punto caliente Punto caliente controlado Veo medio Veo medio Cuidado que tiene racha en medio Por acá trago Dos medios, dos medios, dos medios Dos medios, dos medios Dos medios, dos medios, uno guancho, dos, uno guancho Pena guard Pena guard Pena guard Pena guard Pena guard Pena guard Pero no es culpa de nosotros Que la pelo que se caen No puedo Pena guard ¿Quién se les cayó a todo esto? Un guancho Un guancho Un guancho Un guancho Un guancho ¿Qué cosa le colocaste? Que buscábamos un SAW, o sea, un Objetiq. ¿Para clutar? Sí, me habló el Strapi, pero... Sí, me habló el Strapi.